¡Eh! ¿Qué pasa chavales? Aquí Diabetes Killer. Y bueno, os acordáis que hace tiempo intenté sortear, bueno, dije la idea de sortear un volante Logitech, que lo tengo aquí. Está completamente, bueno, no es nuevo, pero está un poco usado. Vamos, no me he masturbado encima de él, ni lo he escupido, ni cosas de esas. Prácticamente tiene, a ver, esta pegatina aún puesta. De acuerdo, y bueno, os dije que si queréis participar, solo tienes que enviarme un vídeo, porque tú y tú y solo tú te mereces este volante. Solo tendríais que pagar los gastos de envío, ¿de acuerdo? Es un volante que vale 160 euros o así, es un Driven Force GT. Es una auténtica puta pasada. Y bueno, perdón, por detaco, está muy, muy bien el volante. Tiene cambio secuencial y todo. Para que haya cambio secuencial está bastante, bastante chulo, como podéis ver aquí. La palanquita, ahí está. Soy el hombre caja. Y bueno, chicos, solo os dije que, lo he dicho, me tenéis que mirar un vídeo. Recordar que, no sé si lo dije, pero tuve que formatear el ordenador, porque mi ordenador es una fucking mierda. Es una auténtica basura, tiene un Windows 7 pirata. Y gracias a mi amigo Damián, Damián, te voy a rajar el cuello. Y bueno, te dejando esto al lado, solo tenéis que mirar un vídeo de por qué crees que te mereces. Entonces, era eso prácticamente, me he tenido un lío, chicos. Y bueno, los he perdido todos. No he podido recuperarlos, porque tuve que formatear el ordenador, porque el ordenador no me arrancaba. Y bueno, muchos me preguntaste si hacía falta enseñar la Face. Eso es cosa tuya. Si quieres poner un fondo y hablar, es cosa tuya. O sea, una cosa, yo cuando tenga, termine este mes, o para especial mil suscriptores, que estamos ahí casi, 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 casi. No hay mejor manera que, bueno, que regalar. También deciros que sirve para PlayStation, PlayStation 3 y PC, ¿vale? O sea, los que tengáis PC podéis utilizarlo, ¿de acuerdo? Sí, para PlayStation 3 o PC. Lo he dicho, Gran Turismo 5 es flipante, es alucinante sentir el coche en tus manos. Está muy, muy, muy chulo. Lo ha usado Josemi, para algunos que os interese. Si queréis que lo firme Josemi o lo firme yo, bueno, eso fuera de coña. Y bueno, lo he dicho, me tenéis que enviar un mensaje, un vídeo, perdón. Hacéis un vídeo, perdón, y me lo enviáis con el asunto volante, ¿de acuerdo? Yo los guardaré todos y a final de mes, o para especial mil suscriptores, que estamos muy cerca, los subiré los vídeos. Y, por ejemplo, si hay 10 vídeos, pues pondré uno, cada vez que salga el vídeo de cada uno, pondré un número y abajo en comentarios pondré 1, 2, 3, 4. Entonces, cada uno iréis votando, ¿de acuerdo? Yo votaré a todos los vídeos, ¿de acuerdo? Votaré a todos los vídeos para que haya más interés. Y, bueno, y otra cosa, eso para mis suscriptores y, bueno, para mis haters. ¡Eh, chavales! ¿Creéis que no estáis valorados por vuestros youtubers? Esos youtubers a los que jodéis y rejodéis y multijodéis toda la puta vida, ¿eh? Diabetic Creed te regala un volante, chaval, por la puta cara. Solo tienes que enviarme un vídeo. Sí, puede ser con tu cara, para que te hagamos toda la cara esa que tienes. Y puedes entrar en el sorteo de un volante. Solo tienes que pagar los gastos de envío. Yo no me lo pensaría, chavales. O sea, haters al loro. Y, bueno, fuera de este, la acción con un poco de, así de medio rabia. Pero, bueno, me da igual que me siguen viendo los haters, me da bastante igual. Y, bueno, dejando eso a un lado, pondré en la descripción del último vídeo que he subido de Sprintzer. Espero que os paséis, valoréis. Si os gusta que queréis que suba más Sprintzer. Y mañana, 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 tomorrow subiremos, coño, Call of Duty. Subimos Call of Duty en live. Pero, bueno, esta vez sin pasarme ahí volviéndome loco y todo eso. Y, nada, chicos, lo dicho. Espero vuestros vídeos de por qué te me haces el volante. Recordad, es un volante impresionante, es alucinante. El volante está ahí detrás. Si queréis que os enseñe una foto o algo, lo subo al Twitter. Pondré mi Twitter en la descripción para que lo veáis si queréis subir unas fotos. Y, nada, chicos, lo dicho. Yo no me lo pensaría. Tenéis, seguramente, hasta final de mes. Bueno, estamos a 26, a mediados de mes. Haré el sorteo, ¿de acuerdo? Podéis participar todos los que queráis, ¿de acuerdo? Podéis participar a Hesaurus, Josemisaurus, Eliasaurus, Catillasaurus, lo que queráis, chicos. Y los subiré el vídeo. Y el más votado se verá el pedazo volante. Y, bueno, será enviado por, seguramente, por Seur o contra el reembolso, ¿de acuerdo? Solo tenéis que pagar los gastos de envío, que serán 15 o 20 pavos. Y, nada, chicos, nos vemos. Hasta luego.